Hoy llueve, así que vamos a tratar de cocinar con lo que tenemos en el jardín porque está difícil para salir a buscar las verduras de la vereda pero algo tengo unas cebollitas de verdeo que algunas están en floración pero acá tengo unas hojitas para hacer, para usar hojas de zapallo que también pueden usar en un relleno unos tréboles que están re buenos que puedo usarlos también y verdolaga bueno, esta vez le va a tocar a las verdolagas yo tengo un jardín en mi terraza, en el techo y bueno, en días como hoy me sacan de apuro para cocinar fresco acá estoy criando unas tunas que ahora están pasadas de agua y bueno, tengo muchas aromáticas replicando bueno, para empezar a hacer el verde para los ñoquis verdes vamos a usar dos dientes de ajo vamos a usar hojas de zapallo vamos a usar tréboles silvestres estos me gustan más que son los que son bien grandes las hojitas bien lavadas por supuesto después tengo cebolla de verdeo unas hojitas unas hojitas de verdolaga y lo que tengo acá es las hierbitas que crecen en las macetas que se llaman rompe piedra que no las voy a usar como un té ahora sino utilizando las hojas bueno, acá ya tengo procesadas las verduras quedan como un pesto con un aroma muy rico para hacer los ñoquis verdes necesitamos primero, un puré de papas frío el procesado verde que sacamos de la terraza con trébol, rompe piedra las cebollitas de verdeo y el ajo a modo de pesto un huevo una taza de harina común integramos todos los ingredientes centro, primero así hasta formar una masa todos los ingredientes y formamos una masa vemos que va tomando color solamente tiene una taza de harina pero vamos a ir incorporando a medida que la humedad de la masa lo necesite eso que escuchan afuera son los truenos porque está lloviendo hay algo de humedad ambiente así que por ahí nos va a llevar un poco más de harina de lo pensado cuando ya tenemos la masa hecha y el choricito hecho bueno, ahora cortamos y separamos así como lo está haciendo Tiago muy bien cortamos cortamos y separamos muy bien otra vez estos los vamos a dejar ahí para después pasarlos por el tenedor eso se pasan girando por el tenedor para que queden marcados los ñoquis una vez que tenemos hecho los choricitos los cortamos y los pasamos por el tenedor para que queden formados como como los ñoquis muy bien una vez armados ya tenemos que tener el agua preparada para hermoso agua con sal un chorrito de aceite y para la salsa bueno a Tiago le gusta la salsa con quesos así que tenemos un poco de leche almidón disuelto y queso crema para condimentar bueno para que esté algo picantito tenemos pimienta de guaribay que le vamos a poner a la salsa para que quede algo picantita es como una pimienta blanca la pimienta de guaribay los ponemos en el agua hirviendo los ñoquis tenemos que tener en cuenta que como ya está el puré ya está cocido las verduras están bien procesadas el ñoqui está listo cuando suban a la superficie ¡Gracias!